Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, se nos van un poquito de madre, vamos a este de Hanover que no está muy lejos. Vale, está ahí a la derecha. Bueno chicos, comenzamos el viaje. Tres horitas y media, no es un viaje muy largo. Pero a ver si nos sale bien y no tenemos vueltas. Cuenta con la carga que engaña. Pues no sé por dónde tengo que ir. Me imagino que es por aquí. No está muy bien indicado. Hay que buscarse un poco las cosquillas aquí para salir de este puerto. Que no golpeemos, importante, muy importante. Bueno, pues nada, ya estamos en marcha. A ver si conseguimos salir de aquí sin liarla. Tenemos que ir de frente, importante. A ver si nos da. Vale, ahora sí que sí, ya estamos en ruta. A ver si ahora que hemos vuelto ya todos de las vacaciones, volvemos a la normalidad. Se tranquiliza todo aquí en Bilbao, porque vamos, esto es increíble lo que se está viviendo en la ciudad. Pues ya empezamos a subir bien los vídeos con tiempo, con margen para todo. Y podemos hacer algo normal ya. A ver si se estabiliza también el tema de los suscriptores. Las visitas, que hemos tenido unos altibajos, me imagino que por estas fechas festivas que hemos tenido. Ha habido bastante menos tráfico del esperado estos días, pero bueno, yo entiendo que cuando estás de vacaciones o en días libres y de permiso, pues se vean menos los vídeos y haya una pequeña caída de usuarios. Lo importante es eso, que seguimos estando aquí, al pie del cañón, sacando contenido para hacer más amena nuestra tarde, viendo las rutillas estas que vamos haciendo. A ver si podemos lanzar el directo este fin de semana, en especial por los 100 suscriptores. Y preparo el vídeo del mod de los garajes, que lo tengo ahí pendiente. No se me ha olvidado, el problema es que con todo el lío este de la copa, pues entre las visitas, el recibimiento y una cosa y otra, se ha volcado todo el mundo. Incluso las empresas han cerrado por la tarde, incluso las empresas han cerrado por la tarde para ver La Gavarra. Los colegios han dado permiso a los críos para salir antes. Se ha alterado todo en la ciudad, en los pueblos cercanos. No creéis que solamente ha sido Bilbao, todos los pueblos de Vizcaya. Hemos tenido nuestra parte de beneficio, entre comillas, porque nos han dado permiso para salir antes de trabajar. Incluso los que trabajamos en Gipugua. Oye, qué raro. Estaba ahí atrás el coche de patrulla, cortando el tráfico. Y no estamos viendo nada, como para que no dejas en circular por aquí. Está todo bastante limpio. Bueno, sin más, continuamos nuestra ruta. Igual ahora nos llevamos una sorpresa aquí adelante, pero bueno, en principio no debería haber nada. Aquí adelante está. Buah, pues encima es un helicóptero. Vamos a ver si podemos pasar. ¿Por dónde? A ver. Por atrás le voy a dar a la cola. Por adelante. Vale, el coche ha pasado bien. Voy a ver si puedo pasar con el camión sin liarlo mucho. Hemos librado. No sé por qué he hecho daños en el remolque, si no llevo... Ah, bueno, igual lo he pegado en la carga. No entiendo. Y me marcó un 17%, si tenía un 0. No entiendo. Sin más. Me marcó un 9%, normalmente un 17% de desgaste. Y lógico. Pero listo. Si el juego dice que es así, es así. Pues en vez de cobrar 6, cobramos 4 y ya está. Gajes del oficio, chicos. Esto es así. ¿Habéis visto qué generosas son las furgonetas de reparto, no? Esto igual que en la vida real. Levantarte van a machete y no te dejan incorporar. Y eres un vehículo pesado, que te cuesta maniobrar. También hay veces que te tienes que adelantar tú y indicar antes la maniobra. Pero te ha visto que no... A ver, que no me meto con los repartidores, eh. Cuidado. Que bastante mérito tienen de entregar todo lo que tienen que entregar y al estrés al que están sometidos por las empresas que les dan las cosas. Y luego nosotros que no aportamos bien y les quitamos el sitio de carga y descarga. Pero bueno. Vamos a ver, que no me meto con los repartidores, 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 no me meto con los repartidores. Gracias por ver el video Exceptuando lo del helicóptero El viaje bastante tranquilito No sé Me da la sensación Vale, cogemos esta salida de aquí Con cuidado Que ya sabéis que soy un liante Habéis visto que entrada más Pasada llevaba Estoy adelante Pero aquí anda ese coche ahí en medio De verdad que hay veces Que no entiendo la guía Bueno, a ver si nos da tiempo en este semáforo Frenamos bien Encima va a ser entregar la mercancía y ponerme a buscar sitio para descansar Porque ya veis que empieza a notarse el cansancio Un poco de suerte Descubriré esa puntita que me ha quedado Lo de la gasolinera Bueno, tenía que pasar Nos abrimos bien Recordar que aquí hay coches aparcados Y nos tenemos que abrir muy bien para no rozarlos Y ahora sí Lo hemos dado Si antes lo digo Antes lo hacemos Pues nada chicos Esto ha sido todo Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta luego Hasta luego